La institución hace ocho meses tenía la condición de ser institución técnico-profesional. Asumimos el reto de redefinirnos institucionalmente, es decir, de cambiar de condición técnico-profesional a una institución que puede ofertar ciclos propiáuticos. Esto generó el cumplimiento de unas condiciones desde el punto de vista financiero, de infraestructura, de innovación de docencia y aula, lo que tiene que ver con todos los medios educativos, el proceso de evaluación institucional que debió certificarse y mostrar los resultados de los últimos procesos de evaluación institucional, y todo este ejercicio validó ese requisito de condiciones que nos permitieron recibir la visita de pares institucionales. Para este tipo de visitas del Ministerio tienen esa denominación. Ellos validaron que toda la información que suministramos al Ministerio fuese cierta y fuese válida. Inmediatamente se hace la verificación por medio de los pares. El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la Ministra de Educación, permite que haya una reestructuración de la institución que nos permitió, a partir del 25 de agosto del año 2021, ser una institución redefinida. Es decir, un hito histórico para Ciénaga, tener una oferta profesional propia por ciclos propedéuticos.